Nosotras creemos firmemente que el problema en España, el problema habitacional, efectivamente no es una cuestión de ocupación, señorías, del Partido Popular, es de los abusos a los inquilinos por parte de grandes rentistas. Por todos es sabido que uno de los males endémicos de la vivienda en España tiene que ver con las trabas burocráticas que convierten en tedioso y exasperantemente lento el proceso que va desde que se apruebe una licencia o pasa adelante un plan hasta que el ciudadano recibe las llaves de su casa y pueda habitarla. Y en medio hay una gran tela de araña administrativa, multicompetencial, en la que se enredan los promotores, se enredan los constructores, se enredan los propietarios y en la que en consecuencia quedan también atrapadas y postergadas las necesidades de los españoles de a pie. Si esto ya de por sí es disfuncional y paralizante, pues en una coyuntura como la actual de emergencia habitacional y de desfase brutal entre la oferta y la demanda, pues se convierte en un problema de primera envergadura. No puede ser que pasen años desde que un particular o una empresa comienza con papeleos hasta que el fruto de los mismos se convierte en una realidad habitable. Las distintas administraciones en España han de ser parte de la solución del problema de la vivienda y eso pasa por dar incentivos, por ofrecer seguridad jurídica, por ofrecer préstamos a bajo interés, pero también por reducir en todo lo posible las distintas pantallas del proceso constructivo que casi parece una gincana. En España, la Administración al dificultar la rapidez en la edificación, al retener suelo, al extender los trámites hasta la extenuación, al obligar a hacer una y otra vez los mismos papeleos innecesarios, al cargar los precios con peajes casi feudales en cada fase del proceso constructivo. Y esto yo creo que es una cuestión de voluntad política, cambiarlo. Porque allí donde gobiernan, Partido Popular o Partido Socialista, históricamente, cuando les ha interesado han demostrado que la Administración puede ser tremendamente veloz, incluso vertiginosa, a la hora de dar licencias, de promover cambios de uso, de simplificar pasos, de favorecer inspecciones. Eso sí, si hay importantes intereses en juego. Y puesto que no hay ningún interés más importante que el de los españoles que necesitan viviendas, les animamos a que esa Administración rápida y eficaz, que solamente asoma a veces y de forma excepcional y puntual para unos pocos, asome siempre y sea la norma para los muchos. Muchas gracias. Por todos es sabido que en nuestro país existe un problema de acceso a la vivienda, especialmente para los 12.800.000 personas en riesgo de pobreza. También para los jóvenes, personas mayores o familias monoparentales. Y no lo dice este grupo, lo dice el informe del Banco de España en el capítulo 4, y abro comillas. El acceso a la vivienda es uno de los tres principales problemas a los que se enfrenta este Gobierno. Las medidas contraproducentes llevadas a cabo por el Partido Socialista en materia de vivienda durante los últimos años no es de recibo. Pero es el precio que tenemos que pagar por mantener al señor Sánchez en el poder. Lo digo porque la gran mayoría de sus políticas son producto del chantaje al que está sometido a diario el Partido Socialista. Lo cual no le exime de responsabilidad, sino todo lo contrario. Paso a exponerles algunos datos consecuencias de estas políticas y estas medidas. La de emancipación de los jóvenes es de 30,3 años, récord histórico, y cuatro años por encima de la media europea. Y no es porque no se quieran emancipar, es porque no pueden. Y cuando lo consiguen, dedican el 94% de su salario al pago del alquiler. Según los expertos, necesitamos más de 100.000 viviendas nuevas al año para poder cubrir las necesidades de la demanda. Mientras el Gobierno siga con las promesas vacías y el sectarismo ideológico, nos seguiremos alejando de los datos europeos. El factor más importante que dificulta el acceso a la vivienda es la escasez de oferta, tanto en alquiler como en compra. Y esto se ha producido principalmente por tres motivos. El primero es que han desaparecido el 25% de los pisos de alquiler por culpa de la intervención de los precios de la Ley de Vivienda, del Partido Socialista y sus socios. En segundo lugar, el incumplimiento constante y reiterativo de las promesas de construcción de vivienda pública por parte del Gobierno. Y el tercero, las trabas burocráticas que el sector viene sufriendo y denunciando y que no hacen más que empeorar con el paso de los años. Y en este tercer punto, en las trabas burocráticas, se centra esta proposición no de ley. La infinidad de trámites administrativos para convertir suelo urbanizable en finalista van de siete a diez años para los promotores y de diez a doce para los propietarios. Esta rígida burocrata impide lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda. Es por lo que se hace necesario adoptar medidas de simplificación y que agilicen los trámites para la obtención de permisos y licencias de construcción, pero garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos técnicos, requisitos urbanísticos, ambientales y de seguridad. Por otra parte, proponemos la elaboración de un informe anual por parte del Ministerio sobre los permisos y licencias de construcción, que recoja los indicadores del tiempo, el coste y el número de procedimientos. Si todo esto se desglosa por comunidades y ayuntamientos, así podríamos identificar las buenas prácticas y las áreas de mejora. Señorías, más burocracia no implica mayor seguridad jurídica, sino todo lo contrario. Debemos ser capaces de implantar en todos los procesos criterios objetivos y evitar duplicidades. Las Administraciones públicas deben ser capaces de controlar la buena ejecución, la buena praxis, sin entorpecer la actividad privada. De no ser así, la Administración se convierte en parte del problema y no en parte de la solución, para revertir la escasez de vivienda que tenemos en este país. El Partido Popular, recientemente, después de mucho consenso con el sector, las comunidades autónomas y los ayuntamientos hemos presentado el Plan Más Vivienda, con 16 medidas, varias de ellas relacionadas con la simplificación administrativa y la seguridad jurídica. Como, por ejemplo, acabar con el infierno burocrático y dar seguridad jurídica, tanto en el planeamiento urbanístico como en el alquiler. Por otra parte, también crear industria de rehabilitación. En este punto, debemos fomentar los fondos Next Generation para que lleguen al consumidor final. También, por otra parte, proponemos incentivos fiscales para que afloren las viviendas vacías al mercado, aplicando una deducción en el IRPF. También, combatir la ocupación ilegal, como ya se ha dicho, con la ley que hemos aprobado en el Senado y que está congelada en la Mesa del Congreso. Los seis puntos de esta ley son para combatir este fenómeno que, entre el 18 y el 22, aumentó un 39%, llegando a las más de 17.000 ocupaciones ilegales anuales. Debemos tener presente que la tolerancia con la ocupación perjudica al más débil, ya que degrada a los varios de la clase trabajadora. Señorías, hay que hacer las cosas y, sobre todo, hay que hacerlas bien. No entendemos que su proposición no aporta nada y la votaremos en contra. Muchas gracias. ...para eliminación de trabas burocráticas en construcción de vivienda. Autor, Grupo Parlamentario Popular. Se vota con la enmienda aceptada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿170 a favor? ¿162 en contra? ¿162 en contra? En consecuencia, se declara aprobada la proposición no de ley. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta, y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.